bienvenidos la presente vamos a dar una explicación sobre la clasificación de los organismos y los diferentes grupos taxonómicos que se desprenden de ésta la clasificación como ustedes bien saben desde que inició la vida hace mucho tiempo más de cuatro mil millones de años que empezó por la unión o ensamblaje de moléculas y que éstas se fueron auto organizando hasta dar origen a lo que hoy conocemos como células vivas dio una enorme diversificación de formas de vida esas diversas formas de vida a partir de eso se sintió la necesidad de agruparlas de una forma ordenada lógica y además que tengan un orden natural entonces los científicos o los primeros naturalistas lo que hicieron desde el principio fue tratar de agrupar dependiendo de características comunes que éstos presentaban se planteó primero lo que fueron las filogenias que eran establecer hipótesis de relaciones de parentescos entre los diferentes grupos que hoy conocemos en base a éstos empezaron a dar nuevas alternativas de clasificación como se sabe bien hoy en día tenemos cinco reinos cada uno de estos reinos agrupan diferentes organismos que cada uno de éstos se diferencian de los otros por características especiales que presentan entonces esta necesidad de clasificar partió o dio origen a otras a otras formas como es la sistemática que es el estudio de la diversidad de las diferentes formas o de los organismos basados en un sistema ordenado de clasificación y dándole un orden natural primero trataba de clasificarlos darles un nombre y agruparlos dependiendo de las características comunes que tenían estos organismos la unidad básica de clasificación de los organismos es la especie es la forma más común de identificar a un grupo de individuos que tienen características comunes como podemos ver en las gráficas por ejemplo la especie de este tipo de ranas de este tipo de especies o del oso de anteojos todos los individuos de esta población tienen características genéticas y fenotípicas similares entre ellos pueden agrupar en diferentes espacios físicos en diferentes regiones geográficas pero a la final mantienen características comunes que las diferencian de otros grupos entonces una especie en el sentido o en la expresión más común son los diferentes tipos de organismos que existen la característica principal es que pueden cruzarse entre ellos reproducirse entre ellos pero están genéticamente aislados o reproductivamente aislados de otros grupos en su mayoría los organismos pueden acogerse a este concepto pero hay grupos por ejemplo como las bacterias que salen de este concepto y algunos grupos de plantas que pueden hibridizarse y generar individuos fértiles para dar ya un sentido y nombrarlas a estas especies y poderlas identificar y tener un lenguaje común a nivel mundial que se conozca la misma especie bajo el mismo nombre se procedió a dar un nombre científico lo que se conoce hoy en día como el sistema binomial que es el nombre científico basado en dos partes lo que en la primera parte que se refiere al nombre genérico que da el nombre del género de la especie y a un epíteto específico que es el nombre esencial de la de la especie aquí tenemos el caso de la cedrela montana que es el cedro común el cedro común por ejemplo puede darse en una región lo pueden puede tener un nombre común en un lugar y un distinto nombre común en otra especie pero al final el nombre científico será el mismo en todas partes entonces un nombre científico está compuesto de dos partes el genérico y el específico se lo puede nombrar de esta forma que es el nombre completo puede ponerse o escribirse con la letra inicial que hace referencia al género y luego la especie pero está incorrecto escribir sólo el género o sólo escribir la especie porque no haría referencia de qué especies está de qué especies está tratando por ejemplo montana hace referencia a una especie que puede estar en la región de las montañas pero no puede hacer específicamente saberse que se refiere a cedrela montana pues para esto siempre debe constar las dos partes del nombre científico entonces es así como se nombra a una especie entonces es la forma más sencilla o la unidad básica de la clasificación o de la taxonomía luego de esto de agrupar dependiendo de las de las características comunes viene una forma más compleja de ir ordenando las de irles dando un orden lógico o natural para esto aristóteles propuso clasificar a todos estos grupos a través de dicotomías en base a dos grupos por ejemplo clasificar a lo que son plantas y animales es decir realizan fotosíntesis o no realizan entonces se agrupaba en dos grupos presencia o ausencia de un carácter específico esto fue importante pero se necesitaba algo más complejo que permita clasificarlos de manera más lógica y darle un orden natural a las especies luego agustín piramus agregó lo que fue la taxonomía lo cual estableció dar reglas para esta clasificación esto permite identificar a cada una de las especies ubicarlas bajo un orden natural y que sea un sentido conocer desde el más desde su antecesor hasta las especies que hoy en día conocemos entonces se existieron varias propuestas de clasificación por ejemplo ligno propuso siete formas de clasificación o darle siete orden siete estructuras en lo que es el sistema jerárquico y hoy en día conocemos lo desde lo que es especie hasta dominio especie género familia orden clase filo reino y dominio esa es la por la especie la forma más específica y el dominio es lo más general del cual parte en la mayoría de especies que hoy conocemos o todas las especies entonces un sistema jerárquico es un orden de lo más específico a lo más general cada grupo de estos se conoce como un taxón este taxón presenta características comunes para cada uno de estos grupos como dijimos una especie es un grupo de individuos de una población que están aislados reproductivamente de otros un género puede agrupar varios grupos de especies que además mantienen caracteres comunes una familia agrupa varios géneros y así sucesivamente entonces cada uno de estos engloba a un inferior esta clasificación jerárquica o sistema jerárquico ha permitido clasificar a todos los organismos que hoy en día se conocen o están descritos a través de una clasificación objetiva darle un sentido una historia evolutiva a todos estos conocer desde lo más específico hasta lo más general pero este sistema de clasificación se ha basado en muchas técnicas o herramientas para poder llegar a este punto entonces lo que se propuso era ver cómo se los iba a agrupar una cosa era diferenciar grupos de otros saber que tenían que características eran comunes y cuáles no para permitirlas agrupar entonces la sistemática permite dar este orden como dijimos este orden y estas reglas de clasificación basada en algunas herramientas por ejemplo analizar lo que son las homologías estructuras similares que pueden estar presentes en varias especies y que permiten determinar que han descendido de un antecesor común por ejemplo aquí podemos analizar a una extremidad superior de un humano de un gato de una ballena de un murciélago todos estos son mamíferos tienen estructuras similares descienden de un antecesor común porque tienen esas estructuras similares en sus extremidades superiores pero cada una de estas se ha ido adaptando a sus condiciones de vida por ejemplo la de un murciélago para el vuelo la de un animal acuático para el nado de un gato para andar en cuatro patas y un humano en cambio para sujetar cosas pero a la final son estructuras que se han ido adaptando dependiendo de sus condiciones de vida o de hábitat pero descienden de un antecesor común entonces son estructuras similares heredables de un antecesor común lo que se conoce como homología luego hay las analogías que igual son características similares pero no descienden de un antecesor común ejemplo aquí tenemos el ala de un murciélago el ala de un ave que puede que tengan un antecesor común pero también el ala está presente a un insecto lo que quiere decir que a pesar que son estructuras similares estas estas de aquí con estas de acá abajo no preceden de un antecesor común entonces se conoce esto como analogía características similares sin un antecesor común hay otra herramienta que permite también distinguirlos o agruparlos que son las homoplasias entre estas tenemos convergencias paralelismos reversiones en estas básicamente se caracterizan por presentar organismos o estructuras similares que no preceden de un antecesor común pero que se han adaptado por ejemplo el tipo de alas las patas que pueden ser para sobrevivir en diferentes hábitats pero que no proceden de un antecesor común ejemplo tenemos la ballena que tiene aletas para el nado y un tiburón el tiburón también tiene aletas para poder nadar pero no preceden de un antecesor común el uno es un mamífero y el otro es un pez ahora cada uno de estos grupos como se van haciendo más complejos más especies más géneros más familias también se los ha ido agrupando para esto se generó lo que es el cladismo el cladismo es agruparlos también dependiendo de las características comunes o antecesores que estos puedan tener para eso tenemos los grupos monofiléticos parafiléticos y polifiléticos el primero hace referencia cuando varios grupos por ejemplo podemos ver aquí en la gráfica el color amarillo cuando varios grupos descienden de un antecesor común y están presentes hoy en día se conocen están vivos o al menos se tiene registros fósiles o alguna algún indicio que haya que indique que han existido o existen todos sus descendientes a este grupo cuando se conoce su antecesor común y todos los descendientes se lo conoce como monofilético cuando en cambio sólo existe el antecesor y algunos de sus descendientes se conoce como un grupo parafilético y polifilético cuando sólo existen algunos de sus descendientes pero hay más de un ancestro común existe uno o varios o no se tiene referencia de los ancestros comunes entonces dependiendo de sus antecesores se ha clasificado los diferentes grupos que lo veremos más adelante cómo se van clasificando cómo se han ido agrupando a la final de lo que vimos en los grupos jerárquicos lo más grande que existe son los dominios y hasta ahora se han clasificado tres dominios el bacteria archea y eucariota como podemos ver aquí a la final si vemos en esta estructura son grupos monofiléticos tiene su ante ancestro común o antecesor común y sus descendientes si de forma general son grupos monofiléticos pero si vamos a cada uno de estos clados según lo que es el cladismo habría que ver si en cada una de estas ramas de estos árboles filogenéticos existe tanto el antecesor común como todos sus descendientes entonces el análisis para determinar si es monofilético parafilético o polifilético depende del análisis de cada uno de estos clados o ramas por lo pronto de forma general cada uno de estos grupos sería monofiléticos para determinar lo que es el dominio de estos tres dominios existentes se desprenden los reinos del grupo de bacteria y archea que son los dominios está el reino de las prokaryotas de lo que es eucariota se desprenden cuatro reinos protista vegetal hongos y animal básicamente la diferencia entre estos reinos son el tipo de células que son las eucariotas y las prokaryotas brevemente veremos lo que son las prokaryotas lo importante es que ustedes sepan diferenciar las características principales de cada uno de estos grupos entonces de los prokaryotas igual tenemos un antecesor común y cada uno de estos grupos lo que son bacteria y archea son los organismos más abundantes del planeta pueden vivir en cualquier tipo de hábitat incluye estos dos dominios y básicamente se diferencian en caracteres moleculares porque físicamente se ha visto que no hay diferencias tenemos algunos de los linajes de los grupos que se desprenden en cada uno de estos de estos dominios bacteria puede vivir en diferentes condiciones pueden ser terrestres aéreas vivir en forma asociada con organismos y archea puede también vivir en condiciones moderadas pero también condiciones extremas superando temperaturas muy altas para lo cual bueno hoy en día se utilizan esas condiciones para usos de investigación no estructuralmente tienen estas formas bacteria pueden presentar lo que son cocos cocobacilos espirilos etcétera y archea básicamente lo que son vacilos estas formas de alargadas y cocos formas redondeadas lo importante es que ustedes sepan que son estos pequeños son unicelulares o pueden vivir agrupados en forma de colonias la diferencia principal de estos con los eucariotes son la estructura celular tienen una región que se llama nucleoide no poseen núcleo son muy sencillas en cuanto a su estructura tienen flagelos para movilizarse estructuras como fili para lo que es la variabilidad genética tiene lo que son ribosomas una estructura también de plasmido que es una molécula extra de adn también poseen lo que es pared celular y entre otras estructuras no la reproducción celular es muy sencilla es a través de fisión binaria o sea la de se originan dos células hijas idénticas genéticamente son idénticas pero pueden obtener variabilidad genética por otras formas por mutaciones conjugación transformación la energía pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos depende de la fuente química la fuente de energía donde la vayan a obtener y depende también de su hábitat y una cosa importante es saber para qué lo sirven en la parte del ambiente a pesar que muchas de estas pueden causar enfermedades a los seres humanos a plantas etcétera también cumplen un rol en el ciclo de la vida cumplen por ejemplo funciones como el reciclaje de nutrientes en los diferentes ecosistemas ayudan al control de otras poblaciones y estas también son controladas a su vez por otras poblaciones de eucariontes y virus entonces ayudan mucho en lo que es el reciclaje de nutrientes muchas gracias por su atención espero que haya servido esta breve explicación